No supiera las barbaridades que has cometido, quizás te creería. Ahora, largo, largo. Dile a Julia que venga. ¡Pase, pase! Dígame, señor Genko. ¿Me mandó a llamar? Dame tu teléfono. Dámelo. ¿Dilufer? ¿Dilufer? Ya debería haberte matado a estas alturas. ¡Muérate! ¡Muérate! Ahora escúchame. Vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Pero no entiendo lo que tengo que hacer, señor. Te mando a Julia. ¿Qué? No entiendo lo que sea. Te mando a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya debería haberte matado a estas aulas! ¡Auxilio! ¡Pórate! ¡Auxilio! ¡Pórate! ¡Auxilio! 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 ¿Qué pasa? ¡Alguien que me ayude! ¡Alguien que me ayude! ¡Ayúdenme! ¡Alguien que me ayude! ¡Señora Anilufer, ¿qué pasó? ¡Suéltame! ¡Trató de matarme! ¡Déjame! ¡Auxilio! ¡Ayúdenme! ¡Que alguien me ayude, por favor! ¡Hay alguien ahí! ¡Señora Anilufer, ¿qué pasó? ¿Quién contrató de matarme? ¡Trató de ahogarme con la almohada! ¡Mamá! ¡Telec! ¡Au niño! ¿Quién contrató de matarme? ¡Quién quería asfixiarme con una almohada, hija! ¡Me dijo que ella debería haberme matado mucho antes! ¿Qué está pasando aquí? ¡Trataste de matarme! ¡Trataste de matarme! Anilufer, tranquila, ya pasó. Julia, trae su medicina. De inmediato. ¡Trataste de matarme! ¡Tú trataste de asfixiarme! Pero Anilufer. Julia, trae la medicina, ¿qué esperas? ¡Es verdad! ¡Me obligó a tomar mi medicina, cielo! ¡Eso hizo! ¡Shh! ¡Trató de matarme, cariño! Tranquila, ven Anilufer. Ven, todo terminará pronto. Siguiente parada del manicomio. ¡Corre! Gracias por ver el video.